Música 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 Aquellos tiempos que viviste junto a mi, aquellos tiempos que mi amor fue para ti. De tu inocencia me confié, y a tus encantos me rendí, así he sabido que al fin te iba yo a perder, te hubiera dado yo a beber, agua del pozo de la virgen mexicana, pa' que aprendieras a querer. Ahora te miro con desprecio singular, caray, caray, si te acercas a mi lado a tu mente ya, ya no es igual. Y si un cariño te produce sin sabores, ¿pa' qué te atreves a volver? Resígnate a tu suerte, soy un caso perdido, a mí lo parrandero no se me ha de quitar. Yo no tengo la culpa, pues me ha dicho cupido, borracho, no borracho, me has de querer igual. Resígnate a tu suerte, no te cases conmigo, me gustan las copitas, ¿pa' qué lo he de negar? Donde menos lo pienso, me encuentro algún borracho, te invita a una copita, la tengo que aceptar. Copita, copota, chiquita, grandota, me gusta el tequila, me gusta mezcal. Copita, copota, chiquita, grandota, agarro, parejo, pa' que lo he de negar. Copita, chiquita, 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 chiqu En el momento en que mi madre a luz me diera y me arrullara cariñosa entre sus brazos Son las mujeres para mí la vida entera, gente importante de mis triunfos y fracasos Es la mujer divina un ser que Dios al hombre concedió para alegrar el corazón con su presencia Y hasta la fe ya no es placer como a que brinda una mujer cuando se entrega sin medida ni reserva Yo no soy de esos que se sienten superior a la mujer yo me he declarado sin mente dominado Y como dice la canción no hay en el mundo ni un varón que por amor a una mujer no haya llorado Dicen que soy el arrepentido porque juré no volverla a amar Si me arrepiento de haber querido es porque siempre tuve un rival Mi corazón tropezó en la vida con un cariño quizás muy cruel Una mujer que me dio mentira me nace agravio con su querer Arrepentido de haber querido me voy de aquí Pero aunque vaya desconsolado seré feliz Mis sentimientos se irán herviendo con mi cantar Tal vez pensando con la cabeza pa' que llorar Arrepentido de haber querido me voy de aquí Pero aunque vaya desconsolado seré feliz Mis sentimientos se irán herviendo con mi cantar Tal vez pensando con la cabeza pa' que llorar Aquellos tiempos que viviste junto a mi Aquellos tiempos que mi amor fue para ti De tu inocencia me confié y a tus encantos me rendí Así he sabido que al fin te iba yo a perder Te hubiera dado yo a beber Agua del pozo de la Virgen Mexicana Pa' que aprendieras a querer Ahora te miro con desprecio singular Caray, caray Si te acerco es a mi lado con que te hay Ya no es igual Y si un cariño te produce sin sabores Pa' que te mueves a volver Que la cerveza es tapaduras eso no sea el Si tú eres joven y muy bonita Tal vez el sol sobre tus labios se posará Y tu boquita día tras día madurar Para abril o para mayo Que compraré la primera prueba de amor Para abril o para mayo tendrás Un poquito de coraje y me besarás Altyazı M.K. Altyazı M.K.